Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo veis el tema? Que está la cosa corrigiendo Curioso, ¿no? Ha sido una cosa bastante Yo no me lo esperaba Bueno, a ver, me lo esperaba Y no me lo esperaba A ver, porque Tú pensabas que rompía Bitcoin 666 Y rompía el canal No, a ver Yo hice un vídeo El fin de semana Y más o menos Lo tenía bastante claro Quiere decir que Este es el movimiento de Bitcoin De los últimos 3 meses Más o menos Entonces, compra aquí ¿Vale? Vamos a cambiar velas Por velas normales No, velas Helken ¿Vale? Aquí más o menos Te daba ya la vela La sobreventa Con lo cual era compra Aquí comprabas Sí Aquí arriba Te daba la sobrecompra Entonces, justo el día 29 El domingo Pues el lunes Ya salió El lunes Martes y miércoles Una corrección más profunda De lo que yo esperaba Pero algo bastante Bastante razonable Incluso si me apuras A ver No sale exactamente igual Pero mira Esto es un movimiento Luego la corrección Y este es el otro movimiento Que debería de haber llegado Un poco más arriba Se ha quedado un poco más abajo Y esta es la corrección Quiere decir Al final Al final Hay varias conclusiones Que se pueden sacar Pero Seguimos en periodo correctivo Sigue funcionando muy bien En el RSI Que cuando llega A sobreventa Y gira hacia arriba Es compra Cuando llega a sobreventa Y gira hacia arriba Es compra Pero también está funcionando bien Que cuando llega A sobrecompra Y gira hacia abajo Es venta Porque aquí Ha caído Los 60 De los 66.500 A 60.200 Es una caída De casi un 10% O sea Es una caída No llega al 10% Un 9 Es una caída Bastante potente Para lo que Para lo que pensaba La gente La gente pensaba Que esto se iba A to the moon Pero bueno Sí A ver Tienes un to the moon En el sentido De que Evidentemente Esta línea de tendencia Mientras la mantenga Vale perfecto Pero una vez que lo pierde Con RSI Sobrecomprado Pues oye Ha perdido Y cae Eso con Bitcoin Con Ethereum Con Ethereum Pero ahí Con Bitcoin Con Bitcoin Se ve que El RSI Ya empezó A girarse un poco A ver El RSI No viene cayendo Con fuerza Como en los casos Anteriores Bueno A ver Para mí Esto es una caída Potente Desde los 73 Hasta el 45 Es una caída De casi 30 puntos Es una caída Bastante Bastante Potente Entonces En este sentido La verdad Es que A ver No creo que dure Mucho más tiempo Todos los Estadísticos Hablan Del mes De que sea El mejor mes de septiembre Que ha habido Y es cierto El mejor mes de septiembre De la historia Ha sido este Que empezó aquí En 58.000 No Miento Empezó aquí Y ha acabado aquí O sea Que ha subido Un 7-8% Fácilmente Un 8 El mejor mes de septiembre Ahora Lo que llevamos de octubre Es una caída Pero normalmente Los mercados Alcistas Son entre Octubre Y marzo-mayo O sea Si tú eres Pero los mercados Alcistas De renta variable Al final Son entre Septiembre y octubre Y marzo-mayo Si te vas aquí Esto sigue acompañando O sea Que esto no tiene Esto El gráfico semanal Sigue perfectamente bien Sigue subiendo El gráfico semanal Sigue subiendo El gráfico Mensual Es decir No da señales De cambio A ver El gráfico diario Pues hombre Hay la corrección Y tal Pero vale Si Hay una corrección Muy bien Hay una corrección Y tal Pero Es una corrección Joder Vamos a ver Que el día El viernes Estaba En 5.766 Y hoy está En 5.700 Que es una caída De 76 puntos Es una caída Del 1,2 A esto cae Un 1,2 Y esto cae Una barbaridad O sea Si Si esto cayendo Un 1,2 Provoca que Bitcoin Caiga un 6 o 7% Pues no quiero esperar Como esto se vaya Aquí abajo A ver Que los índices Van Van muy bien O sea A ver Es un máximo histórico Y me giro un poquito Sí Pues todo el año No he estado bien Bitcoin En cambio Este Este Es el gráfico mensual Llevan Desde octubre Del 23 Subiendo sin problemas Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Perfecto Todavía Les queda Entre comillas Si repiten el ciclo Del 20 Al 22 Si repiten este ciclo Todavía deberían de llegar A los 6.100 Quiere decir Le quedarían como 300 Cuántos 300 puntos De subida 300 puntos Está bueno Está bueno Le quedarían Toda esta zona De subida Hasta 6.100 Estamos en 6.700 Le quedarían 400 puntos De subida A ver 400 puntos De subida En el SP500 A estas alturas Pues es un 7% 7 por 5 35 7 por 6 Es un 7% Que no es mucho Coño Es cojonudo Si sube Un 7% De aquí A marzo A marzo Del año que viene O mayo O no cae Digámoslo así Oye Subo Y no caigo Pues entonces Es una puñetera maravilla De subida Y esto Y esto En teoría Tendría que Dispararse Un montón O sea que Entonces Son situaciones Que tú dices Hombre A ver Para mí esto Es una corrección Normal y corriente Para luego Seguir subiendo Lo veo Más o menos Lo mismo ¿Dónde? Sí O sea Quiere decir Que aquí Deje de bajar Haga una vela Hoy tenemos Vela roja Igual que ayer Pero el mínimo De hoy Es mayor que el de ayer Perfecto Entonces El mínimo de mañana A ver si con un poquito De suerte Está más o menos Por aquí Mañana es jueves Y el viernes Otra vez Empezamos a subir Eso sería un poco Lo ideal ¿Vale? Lo ideal De O sea Tener aquí el soporte ¿Vale? Entonces decir Bueno Pues esto ha subido Esto es lo que ha subido Clono Ha corregido Todo esto Clono Y vuelve a subir Otra vez Y te sube A lo mejor En una primera De estas A ver Sí Te sube Te vuelve Otra vez Al máximo Bueno Pues sería Más o menos Volver a la zona De máximos Intentando De alguna forma Pues Con esta línea De tendencia Pongamos Pues vale Entonces sería Fantástico A los que estamos En Pues estamos Eso En un periodo De En teoría Tendría que Volver a subir Es Toda Y rompería Si subiera Esa subida Que estás dibujando Ahí Romperíamos Entraríamos En Descubrimiento De precio De nuevo Sí Pero Pero A ver Esta subida Sería como Volveríamos A la zona De máximos Sí Pasaría Y no da Mucha más Proyección ¿Me entiendes Lo que quiero Decirte? Sí sé Pero Igual es un buen Trade Sería Uno Dos Y tres Serían tres Movimientos Corco Sería algo Es una sensación Corta Para que realmente Suba Fíjate como Ha subido Antes Vamos a centrarnos En como En como ha subido Antes En la subida Que hubo Desde los 25 Desde los 40 Aquí Esta Tú fíjate Esta subida Esta subida Arranca Desde Abajo Y prácticamente No para En toda la subida Arranca Desde abajo Y no para O sea que Esto Esto ni siquiera Es una corrección Esto es que se queda plano Esto se queda plano ¿Sabes? Y la primera Corrección seria La tenemos aquí Esta Y a partir de aquí Se para ¿Vale? Entonces En esto Esta subida Que quedaba un poco Pinta de eso Que daba pinta Y dices Oye Pues perfecto Vamos a ir guay Pues De repente O sea Lo que tendría Que haber sido Una corrección Como esto Es una corrección De un 8 o 10% Es decir Es una corrección Profunda Entonces Joder No me lo esperaba O sea Me esperaba esto Me esperaba esto ¿Vale? Pero no me esperaba Tanto Eso es a lo que A lo que realmente Me Me deja un poco No preocupado Porque tampoco Se está Preocupado Con Bitcoin Preocupación cero Aunque corrija Pues Va a corregir Realmente Bastante poco Pero Pero da una sensación Un poco rara ¿Tú qué opinas De esto? ¿Qué va a corregir Más o menos? Claro Yo pienso Que se exageró En la corrección Por lo Por el problema De Medio Oriente Si hay mucho retail Es que Fíjate La diferencia De respuesta De Bitcoin Y del SP500 También el SP500 Bajó Sí Pero el SP500 Baja Baja una ridiculez Pero siempre Lo mismo Siempre baja Un poquito Mucho menos Comparado que Bitcoin Y sube mucho menos También Cuando sube El SP Baja una ridiculez Esto no es nada Quiero decir Esto es una Sensación ridícula O sea Esto es una corrección Dices Hombre De 600 350 A 400 Pues son 200 Es un 5% O sea Aquí Tendríamos que esperar Una corrección Un poco mayor O sea Por lo menos Vamos a ver Aquí Yo lo veo Como que Rompió Máximo Y está apoyando Ya Así lo veo yo Sí Vamos a ver Aquí es una corrección Del 50% Si hace una corrección Del 50% Nos cae A 5600 ¿Vale? Entonces Sí Ahora está haciendo El pullback Pues aquí estamos Pero mira Se parece Al movimiento De junio El de junio Parecido Ahí también bajamos Parecido Aquí subes Y te caes Y luego vuelves a subir Pues sí Efectivamente Entraría dentro De ese modelo O sea Si va haciendo Estos saltitos Pun 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 Si va haciendo Esos saltitos Perfecto Si va Si va Saltando Por encima Del máximo Cayendo otra vez Por debajo Subiendo un poquito Cayendo por debajo Entonces Te está haciendo Una sensación De que vamos a subir Pero luego No subimos Entonces Que esto Que ya es muy típico De las bolsas Las bolsas son muy típicas De superamos máximo Superamos máximo Pero sí Sí Superas máximos Por un poco Y luego te caes Superas máximos Por un poco Y luego te caes Entonces Y te dejan Con una cara De gilipollas De flipar Entonces Aquí Esto Mientras siga así No hay que darle Más importancia De hecho Fíjate Que el mínimo Tenía por aquí abajo Me demostraría por aquí O sea Que decir Que tienes margen De que suba Tranquilamente ¿Vale? A ver Hay que asustarse De hecho Había posibilidad De susto Y al final Seguía subiendo Hay que asustarse Cuando haya un mes En rojo Que de momento Yo no había pintado La corrección Octubre No tiene pinta De ser mes en rojo Ninguna Podría haber sido Podría haber sido Mes en rojo Agosto No lo ha sido Septiembre Ha saltado Ha saltado por encima Del máximo Octubre Pues Estalla ahí Entonces No da una Este El MAC Este es el RSI El RSI Sigue ahí Tranquilito A ver Está muy sobrecomprado Sí Está muy Es el único indicador Le da para subir un poco más Le da un poco más Es el único indicador Que dices Joder Está muy sobrecomprado Pero fíjate Pero le falta Un poquito Va a llegar a esa línea Tienes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Y enero Caída ¿Vale? Tienes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pues aquí tienes Uno Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo O sea Que realmente Tendría cuerda Hasta marzo Sí Tendría cuerda Hasta llegar a marzo Pues claro Si llega hasta marzo Pues Aunque haga Aunque ya ves tú La subida que hay aquí En esos cinco meses Son En justo También La mente O sea Aquí Pasa De este máximo Que son Cuatro mil quinientos A cuatro mil ochocientos Bueno Sí Sigue subida Son como un Cinco o seis por ciento Sí Al final lo que queda Al cinco o seis por ciento Ese Pues es fantástico Ese cinco o seis por ciento Que en teoría Le queda al SP No sabemos Cuánto le queda Al A este ¿Cómo se llama? Cuánto le puede quedar A Al bitcoin Que se puede hacer O sea Yo comparto Las proyecciones Que tienen ustedes Ahí en el canal Seastrán Yo no veo Esos valores De doscientos mil Que la gente ve Porque si se nos vamos A caer en marzo Por más que tengamos Una alza fuerte Vamos a repetir La alza que hicimos En mi opinión De los veinticinco A los setenta y cinco Que son cincuenta mil dólares Esas Sí pero Esas cincuenta mil dólares Pues sería subir De cuarenta y nueve Cincuenta mil dólares Hasta los A los noventa y nueve Y no da más O sea Y no da más No Que yo estoy Viendo mucha gente Que dice Bullroom Nos vamos A los doscientos cincuenta mil Joder Me cuesta mucho O sea Es que no calza Y Ethereum También lo pone En la mente No hay por dónde No sé No creo Ojalá me equivoque No no Ojalá nos equivoquemos todos A ver Ojalá me equivoque yo Pero yo No veo Ningún O sea Digo A los doscientos cincuenta mil Nos vamos a los doscientos cincuenta mil Tal No sé qué Y yo Pues hombre A ver Puedo pensar Que sí Que hay Pues vale Octubre Noviembre O sea Esto es lo que dices tú Estamos aquí Octubre 15 de octubre 15 de octubre A 15 de marzo Vale O sea Sí Sí me lo puedo creer O sea A ver Me puedo creer Que eso sea Que eso sea cierto Sí Se cae Me cuesta Sí Vamos aquí Y se inicia el 15 de octubre Que nos quedan todavía Como diez días Y finaliza El 15 de marzo El 13 de marzo O sea 15 15 de octubre 15 de noviembre 15 de diciembre 15 de enero 15 de febrero Son cinco meses Desde su vida Podemos En teoría Eso sería lo que tocaría ¿Vale? O sea Que repitamos Exactamente Esto Tal cual O sea Repite Ahora Lo que pasa es que la gente Lo pone en logarítmico Mira Si tú tienes el gráfico En logarítmico Pero si tú lo pones en logarítmico O sea Todo el mundo lo pone en logarítmico Pero O sea El logarítmico Porcentualmente Está muy bien Pero Luego hay que llevarlo a pasta O sea Vamos a ver Pasar el bitcoin A la cantidad De dinero Que tiene que entrar ¿Te refieres? O sea Esto Si esto vale 100.000 En números redondos Aquí pasamos A 2 billones de dólares Prácticamente 2 billones Más o menos Coña Hay que meter 800.000 millones Que no es Que no es moco de pavo O sea El logarítmico Está muy bien Pero hay que meter 8.000 millones O sea Si yo cojo Aquí hay un par de valores Que me gustan Hay uno en concreto Hay un concreto Que me gusta Que lo he hecho en vídeo Hasta aquí Mantra 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 ¿Vale? Mantra Tiraron hace un poquito Rato Que hablaban de dos valores Sí Eso lo decimos hace un rato Pero bueno Uno es mantra Pero bueno Entonces Este es el gráfico De mantra Vale ¿Cuánto capitaliza? 1.164 millones Con lo cual Multiplicas O sea Son 889 millones De tokens Vale Entonces dices Oye ¿Esto puede llegar A 5? Pues hombre Sí No hay Está subiendo Subiendo Está subiendo Subiendo ¿Qué decir? Está La misma subida Ese sí Claro Pero esto Esto Y tú te vas aquí A Market Cap Dices Vamos a ver Estos son 25 millones De dólares Y ahora son Mil millones Estamos hablando De que aquí Han metido pasta 700 millones De dólares A ver Que 700 millones De dólares Son 4 ballenas O 5 ballenas Juntas Que lo van a volar Y luego lo van a tirar Pero eso se juntan 3 o 4 5 6 8 10 Que empiezan a comprar Y lo suben A la luna ¿Vale? Ya está Es decir Perfecto Ese modelo Me vale De hecho Este ya ha hablado Una vez en el canal Pero bueno Sigue O sea Respeta lo que Lo que estábamos pensando Y hace todo lo que tiene que hacer O sea Por encima De los máximos Del 21 Etcétera Etcétera Pero es que No deja de ser Meterle Si a la océ Un por 3 Le estamos metiendo 2.000 millones más Te pasa De 1.3 a 4 Le estamos metiendo 2.500 millones Ya está Que no es nada Pues claro Esto sí me lo puedo creer Pero meter 800.000 millones A Bitcoin En 5 meses Me parece una barbaridad Sinceramente Y esto En cuanto Tiemble un poco Y digas Oye Que no subimos tanto Que nos quedamos A medio camino Y empezamos a hacer Una corrección Como esta Es que esta corrección De 8 meses Supuso que Bitcoin Pasase de 68.000 A 15.000 Y el resto Ni te quiero contar O sea Que como esto se resfríe Que le queda poco Para resfriarse La leche Que va a haber En el mundo cripto Va a ser tan gorda Que no va Que no va a volver nadie O sea Yo creo que Lo va a pasar Va a ser Un mercado bajista Como lo que hemos tenido Donde hemos tenido Correcciones Siempre sobre el 70 Lo que pasa Es que la gente Está muy a corrección Cada 4 años Todo el mundo Calcula que cada 100 días Después del Halving No sé Si todo el mundo Se hace los cálculos A mí eso me parece Equivocado Calcular respecto Del Halving No sé Creo que se volvió Como folclórico Sinceramente Yo veo Que aquí tiene que ver Con Si acompaña O no La renta variable Yo creo que también Yo creo que se acompaña La renta variable La masa monetaria Y la M2 Es la que manda Y todo va a andar bien Seguir subiendo Mientras no tengamos Problemas de recesión De empleo O de O de O de inflación Nuevamente Un rebrote de inflación Con baja tasa Se va a sentir la bolsa Y vamos a caer de nuevo Sí Estoy ahí Entonces bueno Soy más prudente En la subida ¿Qué pasa? Que si tú eres más prudente En la subida Pues la gente La gente ya Digamos que Claro Dices Joder Es que Como que eres un cenizo Oye A ti te dejan De ver el canal A mí parece Mira Yo tengo mucho tiempo En esto Y el 2019 Ya estoy metido Y hay otros creadores de contenido Igual A la gente Le encanta ver esos clickbait Y Es que sueña la gente No sé A ver A ver Al final Hay mucho A ver Tú lo tienes claro ¿Cuándo va ¿Cuándo va Bitcoin bien? Cuando sube Porque la gente te ve más Etcétera Etcétera O sea Como que todo el mundo está Encantado de haberte conocido Pero realmente Luego Lo miras bien Y dices Es que No quiero Provocar Un fomo A la gente Al contrario Quiero ser prudente Es decir Veo Bitcoin Y lo veo Bastante razonable En esta parte alta Con lo cual Me tranquiliza Por ejemplo Solana Pues hombre Solana ha tenido Movimientos Vamos a verlo ¿Dónde estás? Vale Solana Sí Solana Ha tenido Desde marzo Hasta ahora Pues el típico Rango lateral Que más o menos Es de dentro De lo que cabe Es de lo mejorcito Que ha habido Sí Este gráfico semanal Todos rangos laterales Y en teoría Tiene que lanzarse Hacia arriba Súper sobrecompra Corrección La zona La zona 40-50 Este por ejemplo También en una subida Pues hombre Tampoco me extrañaría Que hiciera Un por dos ¿Por qué? Porque dices Joder A ver Sí Sí puede ser Un por dos Puede hacerlo perfectamente Porque dices Pasa De 68.000 millones A 150.000 millones Me lo puedo creer Porque no es tanta cantidad de pasta Todo el mundo está flipado Y ya está Pero otros valores O sea Ethereum Ethereum es una mierda O sea Ethereum A mí Me parece lamentable O sea Absolutamente lamentable Yo pensaba que iba a hacer Algo mejor Las cosas Vamos Se está usando menos Bueno No sé si está usándose menos O usándose más Pero en teoría O sea Bitcoin Está A esta altura Más o menos De ahí Sí Y esto está Como Muchísimo más bajo O sea Bitcoin está aquí Ethereum Tendría que estar aquí arriba Como 1.900 dólares Por encima De donde está Es una barbaridad Está aquí abajo O sea Que es que de repente No ha superado ni este máximo Con lo cual esto es un rango lateral O sea Es que esto se puede volver a caer Otra vez O sea Es que esto Hay una corrección A chus Y tirando por lo bajo Tirando esto por lo bajo Que tampoco Siendo muy Prudente Vamos a ver si me deja Me deja clonar esto Oye Eso se ve feo ¿Eh? Eso que iba a clonarse Se ve feo Llegaríamos a 800 dólares Claro Si tú clonas esto Tú te vas a los 1.600 O sea Te vas aquí abajo Te vas A esta zona Y hombre Te vas aquí Te vuelves a esta zona De aquí Pues hombre No creo que sea Lo más O sea Ni has superado El máximo Histórico Y encima Te vuelves A esta zona De aquí Que es una zona Pues Bastante mala Desde mi punto De vista O sea Es una zona Digamos ya de Bueno pues Oye aquí y tal No sé qué Con el gráfico logaritmo Parece que estás un montón Pero quita el logaritmo Pon el gráfico normal Pones el gráfico normal Y vuelves a estar A niveles Del año De febrero del 21 Sí Es decir Y él es el cojo proyecto Y demás ¿Qué cojo proyecto? Sí Será un cojo proyecto Será una cosa Que usaremos todos Pero no vas a ganar O sea Vas a usarlo Pero no vas a ganar dinero Con ello Que es una cosa Para mí importante Es decir Cuando yo Cuento A veces a la gente Todo el mundo me habla Del proyecto Digo vale Pero tío El proyecto es una cosa Y el token es otra El proyecto Puede ser Pero el token Es esa Yo creo que Ethereum por lo menos Tiene usabilidad Hay proyectos Que es puro token De gobernanza Que no sirve para nada La mayoría Fíjate por ejemplo Uniswap Todo el mundo lo usa Todo el mundo lo usa Pero no pasa nada Sí pero bueno A ver Si lo usan Por lo menos sabes Que el proyecto No va a desaparecer Sí Sí Eso sí Eso te permite Porque lo peor Es un token Como Cardano Que tú cuando vas A buscar noticias De Cardano Lo único que ves Es al tipo En congresos Hablando O que le recibe No sé quién De un gobierno A saber cuánto pasta Le cuesta Que le reciba El presidente Del gobierno Él va allí Le recibe Le cuenta media En media hora No sabes que le puede contar Se hace las dos fotos Y sale en CoinMarketCap Cointelegraph Sale en todos lados Pero a la hora de la verdad Yo no quiero ver la foto Del tío de Cardano En una O en un O con el ministro De economía De turno Quiero ver Firmando un acuerdo Con la empresa No sé qué O con el gobierno No sé cuántos De que implementamos Usamos Cardano Para hacer No sé qué historia O sea Es que no tiene Ningún sentido Y Ethereum El hombre este El Vitalik Buterin Cada vez que sale Paliarla El último cambio Que han hecho Pues el último cambio Que han hecho Que es para la gente Que usa Ethereum Muy bien Perfecto Oye Haces el último cambio Vale El último cambio Que has hecho Imagínate El último cambio Que hicieron Que fue en Marzo Abril Desde entonces Ya es inflacionario Otra vez De nuevo A ver Que el wey este Claro Antes era una barbaridad Entonces que dices Que ¿Cuál es tu objetivo? Que la gente use Ethereum Perfecto Pero lo que está claro Es que si la gente Usar Ethereum Implica comisiones Más bajas Implica Stacking Un stacking Más bajo Implica que la gente Va a ganar menos Luego implica Que el precio De Ethereum Va a ser más bajo O sea Sí Entonces ya está Entonces Oye Ethereum Está para usarse Pero no para invertirse Punto Que es Que es una de las cosas Que nos tienen que quedar claros A todos Oye Ethereum ¿Para qué está? Ethereum Necesita para usarse Pues ya está Vamos a ganar dinero Vamos a ganar dinero Un 3% anual Un 4% anual Pues ya está Pues oye ¿Te interesa? ¿No te interesa? Se ve muy atractivo Claro Entonces El 99% De la gente Dirá Pues no voy a usar No voy a comprar el token Ethereum ¿Para qué? Ahora El que lo use Dirá Bueno Pues yo tengo Ethereum Lo uso Y además Lo tengo stackeado Y recibo un rendimiento Pues perfecto Pero no es el objetivo El 99% De la gente Se mete en el mundo crypto Lo único que te está preguntando Es Oye ¿Me puedes decir un token Que vaya a subir? Sí El resto me la pela ¿Vale? El resto me la pela El resto les da exactamente igual Pero Lo que están buscando Es un token Que vaya a subir Ni más ni menos ¿Vale? Oye Que sube Perfecto Que no sube Pues que den por saco Pero lo que está buscando la gente Es un token Que vaya a subir Y me parece Y me parece fantástico O sea Yo no soy de los que De los que digo que no Pero lo que está buscando la gente Es un token Que vaya a subir Ni más ni menos Y todos están felices Que sube Maravilloso Que no sube Pues no me interesa Y luego el token se hunde Pues se ha hundido ¿Vale? Aprovechan los últimos minutos Para dos cositas El proyecto nuestro ¿Vale? Lo Vamos a hacer Dos cosas Tres cosas En el corto plazo Veo un precio distinto Lo veo en 0.11 0.011 Sí Ya Porque hemos A ver Hemos conseguido la financiación Que necesitábamos ¿Vale? Vamos parándola Todo lo que necesitamos Entonces El 31 de octubre Cerramos la venta del token Ya no se va a vender el token ¿Vale? Entonces Queda Queda Durante este mes A 0.0125 ¿Vale? O sea El precio El precio Queda a 0.0125 Durante todo este mes Y en compre Ha comprado Puedes dejarlo Estaqueado En junio del año que viene Valdrá 0.04 ¿Vale? Pero ya El 31 Este es el precio que se queda Ya no va a haber Ninguna ronda más Y esto finaliza El 31 De octubre ¿Vale? 31 de octubre Y ya se acaba En El año que viene Sale a 0.04 ¿Vale? Más el stacking Ese es el beneficio Pero ya En noviembre No se vende más Ya tenemos lo que necesitamos Para el desarrollo Así que Fantástico Esto ya está En noviembre Hacemos la nueva Plataforma ya En Bricken ¿Vale? Esto es Bricken Que es Plataforma de toquerización Completa Él lo tiene todo Y desde aquí Ya vamos a gestionar Todo Desde Bricken ¿Vale? Pasamos de nuestra Plataforma propietaria Pasamos a Bricken Que es lo que Que es una Digamos Que tiene De todo Nos gestiona Nos maneja Todo Etcétera O sea Ya Lo hacemos Ya profesional Es decir Ya Dedicamos Todos los recursos Al desarrollo Del proyecto Minero Que es para lo que Se ha hecho La tokenización Y no vendemos Más token Porque ya no es necesario O sea Los tokens Que se han vendido Se venden La gente Que quiera comprar Única y exclusivamente Este mes De octubre ¿Vale? Ya cerramos Y volvemos a abrir En la plataforma Bricken ¿Vale? Y en junio Del año que viene A 0.04 Entonces Este es un Este es el cambio Cambio A ver Cambio yo creo que Positivo Para Para nosotros En el sentido De que ya no necesitas Más gente Lo cual Oye Pues ya has conseguido Lo necesario Cierras el proyecto Catanubis Versión 1 En noviembre Abres Catanubis Versión 2 Ya directamente En Bricken Que es una plataforma Pues que está Vamos Tiene de todo O sea Es La hemos evaluado Hemos estado En varias reuniones Con ellos Y tal Y es fantástica Tiene Vamos Tiene auditoría Tiene soporte Tiene todo Todo lo que tú puedas Necesitar De cara al proyecto Ya está Está muy bien Da todos los servicios Y nos permite ¿Vale? Automatizarlo todo Y nos permite Directamente Dedicarle Todo el dinero A lo que es la mina Que es Pues evidentemente La que soporta el token Así que eso es lo que Vamos a hacer En Ya Ya está Sebastián Me parece excelente El cambio de plataforma Va a estar Va a estar muy bien Alguna herramienta Que ya está disponible Para eso Excelente Para que reinventar Las cosas Y lo otro Que te quería preguntar Este es el único proyecto En el cual Pretenden Este es el único proyecto Porque yo veo Que esto Esta idea de ustedes Es repetible Este es el Vamos a ver Este proyecto Es el único Ahora mismo Sí ¿Vale? ¿Qué decir? Ahora 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 sí Entonces Nosotros Esto El año que viene Haremos nuevos proyectos Seguramente también Pero claro Ya serán condiciones Distintas A ver Tú En la medida Que necesites Financiamiento Para desarrollar Un proyecto Pues das un porcentaje X En este caso Saldría más o menos Un por tres Por tres y medio Con el precio Que hay ahora El año que viene Sacas otro proyecto O Cuando tú quieras Y dices Bueno Tengo las necesidades Cubiertas Sí Entonces Yo saco un proyecto Listo Imagínate Dos millones Y esos dos millones Pues en lugar De dar un por tres Pues doy un Cincuenta por ciento En un año Por ejemplo Entonces claro O sea No es ser ni peor Ni mejor Simplemente Yo Tengo lo necesario Para crecimiento orgánico ¿Vale? Si alguien Si hay Digamos Partícipes Que quieren entrar En este proyecto Me lo van a acelerar ¿Qué les ofrezco? Pues en lugar De ofrecerles Un doscientos por cien Les ofrezco Un cincuenta por ciento Claro Ya está Entonces El siguiente proyecto Saldrá A lo mejor Al cincuenta Sesenta por ciento No va a salir a más Habrá gente Que se queje Pero dirás Mira Tienes que ver Lo que hay en el mercado O sea Que la gente Se acostumbre A que Haga un por diez O un por veinte Un proyecto A ver Un proyecto Concreto Va a ser un por diez Por veinte O por cien Pero la media Del mercado Igual es negativa O sea Que tú elijas Ese proyecto Fantástico Maravilloso Que te dé Un por veinte O un por cien Es imposible Los que salen En Tú haces En Twitter Y no sé qué Es que fulanito Tenía mil dólares Y ahora tiene Quinientos mil Vale Sí Uno Y todos los Fulanitos Que justo Compraron mil dólares Y ahora tienen veinticinco Porque no salen En ningún sitio Pues eso Entonces La gente va buscando Con esos mil dólares Hacer cinco mil Error Tú tienes mil dólares Y yo te propongo Un proyecto Que te va a dar Mil quinientos Me parece una idea Cojonuda Valora Que sacar un cincuenta por ciento En un año En un proyecto Es fantástico Que sacar un cuarenta por ciento Es fantástico Es perfecto No ves buscando Un pelotazo Entonces Nosotros al saltar A esta plataforma Que mejora Todo lo que tenemos Además Además hace que Que podamos Digamos Si necesitamos Escalar El proyecto O hacer otro proyecto Hacerlo a un coste Bastante menor Y por donde van Los tiros Y es lo que queremos hacer Así que Ahora Creo que la gente Tiene que aprovechar A entrar Este mes de octubre En el proyecto Y conseguirlo A este precio Porque el siguiente La siguiente versión Del proyecto Saldrá A un Con un rendimiento Bastante más bajo Siendo un rendimiento Atractivo Pero un rendimiento Bastante más bajo Y a lo mejor Nos tenemos Que acostumbrar No solamente En este proyecto Sino en muchos A que conseguir Un 10, 15, 20% Anual Es una barbaridad Igual te tienes Que ir aquí A la renta A la renta variable Y decir Leche Que este año Este año Llevo un 15% Llevo un